Un hombre terminó sobre el camillón central del boulevard Eulalio Gutiérrez luego de perder el control de su unidad de la tarde de este lunes. Fue en dirección al norte, sobre el mencionado boulevard, donde conducía un sujeto que se negó a proporcionar sus generales a bordo de una camioneta Explorer blanca, aparentemente a exceso de velocidad, por lo que perdió el control del volante, subiéndose al camillón central y posteriormente impactándose contra un árbol que se encontraba en el lugar. De inmediato, testigos del percance hicieron el llamado al sistema estatal de emergencias, acudiendo a una unidad de Cruz Roja para brindarle atención al conductor, pero afortunadamente no presentaba golpes de consideración, por lo que no fue necesario su traslado a algún hospital. Elementos de la Policía de Tránsito Municipal de Saltillo arribaron para tomar conocimiento de los hechos y detener al hombre por los daños causados al municipio, por lo que fue trasladado al Ministerio Público, quien se encargará de su situación legal. Para RCEG Informo, Carlos Hinojosa.